Muy buenos días para todos. Nos complace mucho su participación el día de hoy. Mi nombre es Yesenia Zapata, soy Customer Success en Ingeniería Asistida por Computador. Les damos... Qué pena con ustedes, tuve acá una falla en la conexión. Bueno, les damos la bienvenida a este segundo Live del año. Esperamos que disfruten, aprendan y absorban en su totalidad de este espacio de crecimiento y desarrollo que tenemos para ustedes y para sus empresas, para sus colaboradores y para todo el personal en general. Así que en este Live conoceremos o aprenderemos la manera en la que se puede optimizar los diseños con Inventor, con Autodesk Inventor. Así que el día de hoy está con nosotros, nos acompaña Jorge Emilio Lopera, Ledesma, Jorge Emilio es ingeniero mecánico con una maestría en ingeniería de Automotion, consultor Autodesk, supervisor de operación y mantenimiento del Mío Cable, docente de cátedra en la Universidad del Valle, Universidad de América, Universidad Autónoma de Occidente, tiene especialidad en Fusion, Advanced Steel, Inventor, Robot Estructural, AutoCAD Estructural, AutoCAD Mecánica, AutoCAD Plan 3D, Simulation Mecánica, Simulation CFD, Bolt Professional, Showcase, Naviswork, Robot Estructural y ModPro. Así que como lo pueden ver, tenemos un experto y un gran conocedor del tema que nos compartirá y nos impartirá hoy, por supuesto, su conocimiento. Así que le doy el paso ya en un momentico a Jorge para que obviamente inicie. Les pido que por favor vayan dejando sus preguntitas en la casilla del chat que tenemos acá para que al final del live tengamos un espacio para que respondamos estas preguntas, las vamos leyendo una a una y por supuesto Jorge Emilio nos irá dando la respuesta a ellas. Así que esperamos que estén muy atentos a ellas y por supuesto muchos de los software y de los conocimientos impartidos ya saben que también los pueden adquirir con nosotros dentro de IAC. Así que bienvenido Jorge Emilio, te doy el paso. Buenos días a todos, qué alegría, digamos, estar en esta sesión, siempre aprender cosas nuevas. Es necesario el 2021, el 2020 nos trajo muchas cosas nuevas que aprender, ahora el 2021 muchas más y pues obviamente vamos a ver unas cosillas interesantes que es bueno refrescarlas, algunos de pronto las habrán visto en algún video de YouTube, en algún tema, vamos a verlas de pronto diferente en vivo también. No va a ser muy largo porque obviamente pues si hacemos todas las cosas nuevas que trae esta tecnología son una charla de ocho horas, entonces nos vamos a focalizar puntualmente en el título de la charla, es cómo optimizar tus diseños con Autodesk Inventor, entonces vamos a observar digamos tres herramientas claves para que ustedes se lleven en mente y un recuento, vamos a hacer un recuento conceptual de las novedades del 2021. Entonces, ¿está viendo mi pantalla si no? ¿Me confirma Yesenia? ¿Sí se ve si o no? Sí Jorge, la estamos viendo. Bueno, entonces un poco vamos a hablar de la importancia de optimizar diseños y puntualmente vamos a trabajar con tres herramientas que aparecen en Inventor, algunas vienen de versiones pasadas, otras vienen, otras ya están digamos en esta versión, pero pues es importante digamos tener esa visión de buscar esa optimización como tal. Entonces, vamos a ver, ok. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre la optimización de diseños, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de optimización de diseños, pues tenemos que tal vez trasladarnos mentalmente al concepto, pues desarrollo de nuevos productos o proyectos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de nuevos productos o proyectos, pues estamos hablando que tenemos muchas restricciones, ¿vale? Digamos, de diferentes niveles, a nivel de restricciones de recurso humano, a nivel de materiales, a nivel de productos de fabricación, posiblemente a nivel de administración de nuestra organización, a nivel de logística, digamos, en el desarrollo del proyecto, a nivel de satisfacción del cliente, a nivel del medio ambiente. Entonces, históricamente, lo que hemos buscado con estas herramientas es apuntarle a detectar errores. Cada vez que apareció una nueva operación, era, ayudaba a detectar errores en algún nivel, en errores en los planos, errores de cálculo, cuantificar mejor. Pero, digamos, la optimización es muy interesante porque, digamos, empieza a volver restricciones, empiezan a quitarse las restricciones. Entonces, digamos, es muy natural que uno, por ejemplo, utilizaba el concepto de, yo solamente diseño lo que entrega mi equipo de trabajo. Entonces, mi equipo de trabajo, que es mi recurso humano, aquí lo que estamos viendo, tiene, digamos, unas capacidades. Y él entrega, digamos, una serie de soluciones geométricas a un problema de diseño, como tal. Lo mismo a nivel de materiales. A nivel de materiales, teníamos restricciones. ¿Por qué? Porque es, digamos, lo que pueda conseguir en los almacenes de ferretería, lo que podamos conseguir, digamos, en nuestros probores como tal. Y más esto, digamos, que suele estar mucho más restringido porque es nuestra capacidad de planta, como tal. Hoy en día, pues, Autodesk le ha apostado a que, y le ha entendido que los usuarios no solamente, digamos, trabajan con procesos locales, sino procesos globales. Con materiales, no materiales locales, digamos, de fuente local, sino una red global de suministro como tal. Aquí está, digamos, la logística como parte de hecho. Y la parte del recurso humano, pues, obviamente, pues, si uno dice, yo tengo una capacidad de diseño, es limitada. Entonces, empieza a cuestionarse eso. Entonces, la optimización, cuando hablamos de optimización, es lo que busca, digamos, es poder entregar a herramientas tecnológicas, digamos, bien educadas. Cuando digo bien educadas, es, digamos, llevarlas a un aprendizaje para que puedan lograr lo que uno busque como tal. Entonces, hay elementos que tiene Inventor para ello. Y lo vamos a ver el día de hoy. Y un ejemplo muy típico era, digamos, esto. Si yo les pongo, en estos momentos, a cada uno la tarea, venga, necesito desarrollar una silla, y dices, ¿cuántas alternativas geométricas pueden proponer en un día? Entonces, esa capacidad que uno tiene como modelador o diseñador, pues, digamos, lo pone uno a cuestionarse, porque uno, pues, tiene la capacidad que se llega a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, dependiendo de la organización. Pero tiene una capacidad limitada, porque hay que atender un tema, hay que atender al otro. Y qué tal si yo pueda desarrollar muchas alternativas, o que me pueda, digamos, una herramienta que me pueda construir muchos modelos, o que me pueda encontrar una manera para hacerle de una manera efectiva. Entonces, en esa línea aparece una primera herramienta que vamos a ver, que es el Shape Generator. El Shape Generator es una herramienta que lo que busca es, diciendo, venga, es que usted tiene una solución geométrica para un problema. Pero busquemos una solución reduciendo material, miren, de acuerdo a las dos diapositivas anteriores. Vamos a reducir material, vamos a buscar la forma en que nuestro proceso de fabricación se adapte a esa reducción de material. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo poder utilizar el Shape Generator, digamos, de una manera muy sencilla, ¿vale? Entonces, es, digamos, entiendo que muchos de los que están presentes son usuarios. Vamos a ver, de la presentación. Descarta. Y les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Están viendo mi pantalla en estos momentos, donde estamos viendo Inventor 2021. Vamos a ver. Entonces, Inventor 2021, pues tiene muchas novedades. Vamos a ver hoy un poco de la parte de... del Shape Generator. El Shape Generator, ¿qué busca el Shape Generator? El Shape Generator aparece en el entorno de simulación, digamos, como una alternativa que tiene el usuario para hacer una nueva forma. Normalmente, los que hacen simulación Inventor utilizan análisis estático máximo, el modal. Pero el Shape Generator aparece como una herramienta que permite, a partir de unas restricciones, encontrar la mínima cantidad de material para que la pieza sea viable. Eso es lo que busca. Entonces, es un primer ejercicio de optimización. Entonces, voy a hacer un ejercicio muy sencillo acá. Voy a verificar que tengo definido el material. La típica verificación. Sí, aquí me dice que es una cero. Entonces, voy a decirle lo siguiente. Estos son los puntos de anclaje. Esto es como una pinza, para que, digamos, para los que no están poco perdidos, es como un grip, ¿vale? Una pinza que puede utilizarse en el sistema automático o logístico. Y aquí va a aplicar una fuerza, ¿vale? Que va en el sentido X, ¿vale? Para los que estén, digamos, observando mi pantalla. Entonces, voy a colocarle un par de restricciones pinadas. Digamos, en la... En esta... En estos dos agujeros, pues, para que... pueda el programa entender que esto está restringido y le voy a aplicar una fuerza en ese sentido, ¿vale? ¿Qué fuerza le voy a aplicar? Muy sencillo. Le voy a aplicar una fuerza de 500 newtons. Digamos que una fuerza agarre, pues, posiblemente vaya aplicada en esta línea. Miren que, a diferencia del otro entorno, aparecen lo que se llaman entornos de regiones para preservar. ¿Qué son las regiones para preservar? Son regiones donde yo necesito que no se haga análisis y que se mantenga como está. Entonces, muy interesante porque yo puedo decirle al programa hasta qué tamaño, pues, necesito que me, que me, que me, que me, digamos, me permanezca que no se debe tocar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta región. Voy a aplicar otra acá. Por ejemplo. Y voy a verificar si las que, las de, las armé en el plano que era. Ah, entonces voy a corregir un poco esto. Entonces la voy a corregir. Muy sencillo, realmente. Pues, como todas estas herramientas que se inventan nuestros amigos de Autodesk, tienen esa facilidad de uso, reuso. Entonces aquí cubro, digamos, el volumen, el volumen, digamos, imaginado de lo que no quiero cambiar. Bien. Y le puedo agregar lo que se llama plano de simetría. Es decir, para que él pueda mantener una simetría en la construcción de, de la topología o de la geometría que va a encontrar. Entonces yo le digo, mira, yo creo que el plano de simetría. No, este no. Solamente sea este. ¿Vale? Entonces el plano medio, digamos, de la, de la pieza, ya nuestro plano de simetría. ¿Qué viene luego? Digamos, el objetivo a lograr la optimización. Bueno, como ustedes saben, voy a volver a, voy a salir un momento del entorno. Pues, aquí esta pieza, pues tiene unas características de peso, por ejemplo. Entonces aquí dice .27, .29, .3 libra masa. ¿Vale? Entonces yo, puede ser que esta pieza, yo quiera lograr un objetivo como tal. Entonces, ese objetivo lo puedo configurar dependiendo de lo que quiera lograr. O sea, que le digo, mira, yo quiero lograr un objetivo del 60% en reducción de peso. O apuntarle a un peso que pese tanto. Entonces, porque eso es lo que me va a permitir diferenciarme de la competencia. Al final, ¿qué hago? Digamos, corro el modelo. Vamos a correrlo aquí en vivo. Es para que vean, digamos, con las características. Para que. Tenemos un modelo sencillo para poder entenderlo en, 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 a modo, a modo de charla como hoy. Obviamente, pues posiblemente los modelos de ustedes sean más, tengan una mayor complejidad. Y puede tomar más tiempo, ¿vale? ¿Hasta ahora se ha entendido? Por favor, ¿me confirma Yesenia si el internet no ha estado bien? ¿Todo bien? Por favor, algún mensajito por. Todo bien, todo bien. Jorge, sí. Se escucha bien y visualizamos bien también. Imagínate, 40 personas en estos momentos, en esta sesión. Imagínate, en estos momentos, haber hecho eso en un hotel. Hay gente de todo, de todas partes, ¿no? Que están accediendo a esa charla. Qué interesante es esto. Entonces, a medida, obviamente, si uno le pone más restricciones al, digamos, un objetivo más exigente, por lo menos de zonas de, de no tocar, o, por ejemplo, más, un detalle mayor de la malla, pues obviamente el modelo va a tomar mucho más tiempo. Pero, por ejemplo, en este caso, miren. Me tomó unos par minutos, pues digamos, mientras estamos charlando. Y el programa me dice, mire, usted no necesita toda esta masa. Si usted quiere lograr ese objetivo, el 60%, por ejemplo, puede hacer una pieza aligerada. Esto es lo que busca uno. Entonces, ¿qué hago con este, digamos, resultado? Hago lo que se llama un envío al entorno de, de modelado. ¿Para qué? Ahora viene lo interesante. No es solamente, digamos, hacer el análisis, sino poder utilizar, digamos, ya el entorno de la pieza. Para poder fabricarla con esas recomendaciones. Entonces, lo que está enmallado es lo que, digamos, me recomienda a él que se debe mantener. Y lo que no tiene malla es lo que debería yo de eliminar. Entonces, aquí ya, pues, puedo, digamos, utilizar mi capacidad geométrica. Pues, ya es conocida. Y mi capacidad de modelado. Que, digamos, soy el más rápido del oeste. Bueno, de pronto, alguno de ustedes sea más rápido que yo modelando. Y dirá, yo puedo hacer esto con un círculo y no sé qué. Es válido. Por ejemplo, así. Y borro este. Y, claro, aquí yo no le puse restricción. ¿Vale? Digamos. No, lo voy a dejar. Digamos, como para poder. Entonces, aquí ya lo que hago. Tomo la decisión. Porque el programa me recomienda. Pero el que termina tomando la decisión. De qué, digamos. Cómo debe ser la geometría final de este corte. Así que lo que hice fue sumar. Soy yo. Entonces, mira, algo muy interesante. Aprovecho aquí. Para los que no la han tocado la 2021. Una de las cosas interesantes es que antes de ejecutar la operación. Yo puedo estar ya nombrando la operación. Asimismo, en el cuadro de diálogo. Entonces, muy interesante por esto. ¿Qué ocurre con esta malla que me generó? La oculto simplemente. Entonces, ya. No sé si se acuerdan el peso que yo tenía. Era casi 0.3 libras. Ahora, puf. Reduce. Hice una reducción. Y a partir de la masa. Digamos, tengo un ahorro. ¿Qué puedo hacer posteriormente? Pues ya refino. Refino los detalles. Los redondeos. Vuelvo a correr el modelo. Que me permitan, digamos, volver a validar que la hipótesis que construí tiene sentido. ¿Vale? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna? Para que lo tengan en cuenta ahorita. Las preguntas las vemos al final, si les parece. Sobre los distintos temas. ¿Bien? ¿Me confirma, Yesenia? ¿El internet va bien? Jorge, sí. Va todo muy bien. Perfecto. Ahora viene Inventor Nesting. Esto, esto es un deseo de muchos. Que trabajan en la industria metalmecánica. Donde el problema se mantenía. Que era, listo. Haces un modelado en chapa. Construyes un modelo de ensamble de piezas de chapa. Y luego tienes que llevar esto a una máquina de corte. CNC. Para poder hacer una correcta optimización. Y apuntándole una manufactura eficiente. Un lean manufacturing. Que digamos, reducir un desperdicio. En, digamos, los procesos de manufactura. Entonces, Autodesk dijo, no, pues, démonen la pela. Y montemos una herramienta de Nesting dentro de Inventor. Entonces, las personas que tengan el licenciamiento de Inventor. En las versiones 2021. Tienen derecho a utilizar este juguete. Y voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Digamos, con una estructura. Que tengo, digamos, de chapa. Para aplicar. Entonces, los que ya lo vieron. Dijeron, ah. Los que ya lo vieron. Pongan el mute. Sigan conduciendo. Ya. No hay lío. Pero los que no lo han visto. Pongan mucho ojo. Porque es de alto impacto. Digamos, su flujo de trabajo. Como tal. ¿Qué ventaja tiene el Nesting? Pues, que la ventaja es que tienes el control dentro de la herramienta. Digamos, en otras herramientas. Tienes que exportar cada componente. Y en esa herramienta luego absorberlo. Y el programa, digamos, hacia la reorganización. Mientras que aquí estás. En la conexión. O sea, si haces cambios en el modelo. Él puede, digamos, reconocerlos. Y te empieza a actualizar los distintos modelos. Entonces, vamos a ello. Con el ejemplo. Vamos a ver si están viendo mi pantalla. Sí. Bien. Entonces, esto es una estructura. Digamos, de chapa. Hay varias chapas. Eso suele ser una. Se utiliza como una de las torres. Es una torre de una mezcladora de concreto. Para los que dicen que es eso tan raro. Que dicen que eso. ¿Por qué? ¿Por qué eso tiene esa forma? Sí. Son, digamos, si ustedes ven una mezcladora de concreto. Las que van sobre chasis. Esta es la parte delantera de apoyo. ¿Vale? Aquí sobre esto va el reductor que da vueltas el tambor. Y la cabina del vehículo está acá. Es para que se hagan una idea, digamos. Entonces, este equipo. Uno dice, venga. ¿Y yo cómo aplico los principios de Nesting para una estructura de esas? Como ustedes observan, tengo diferentes espesores. Aquí tengo un espesor. Aquí tengo otro espesor. Tengo distintos tipos de materiales. Obviamente, no todos los materiales. Pues yo puedo hacer Nesting. O sea, este, por ejemplo, este perfil. Es un perfil, un ángulo que viene del centro de contenido. O sea, un ángulo, una pulgada. Eso no. Yo no lo voy a desarrollar. Yo compro, corto, longitud y ya. Pero los demás materiales, como por ejemplo. Esta pieza. Miren. Entonces, me tocaba anteriormente abrirla. Mirar el desarrollo. Exportarlo. Y entonces, ya tengo el primer archivo. Entonces, segundo archivo. Tercer archivo. Hasta que lograr todo el paquete de Nesting. Ahora, vamos a hacerlo, digamos, utilizando dentro del mismo entorno. Este es un archivo, digamos, vacío de Nesting. Que es dentro de Inventor. Y él tiene, digamos, distintos comandos para ello. Entonces, vamos a ver el primer comando. Que es, digamos, yo puedo traer archivos que vienen de Vault. O, digamos, de diferente fuente. Entonces, vamos a buscarle esta, digamos. A ver, ¿dónde está esta información? Por aquí está. Entonces. Aquí está la torre. ¿Vale? Pero entonces, no. Realmente que no todas las piezas son susceptibles a eso. Creo que era la 8, la 9, la que no. Sí, eso. Entonces voy a coger las que son susceptibles a eso. Entonces, aquí cojo un paquete de archivos. Que son archivos de chapa. De Inventor, obviamente. Que tienen su desarrollo construido. Y que el programa detecta, digamos, qué tipo de empaquetamiento lo va, en qué tipo de lámina lo voy a poner. Entonces, aquí, cuando hablo de qué tipo de lámina, estamos hablando de qué lámina de corte va a utilizar. Entonces, aquí el programa me está diciendo, mire, es que quiere crear estos empaquetados con estos espesores. Yo le digo, sí. Pues porque es que no tengo más. Entonces, cuando le doy clic en OK, el programa me analiza y me pone primero todas las piezas como en regado. Todos los desarrollos. Todos los desarrollos me los pone aquí. Y es posible que ese flujo de trabajo sea muy similar a en las otras herramientas de Nesting que de pronto alguno ha trabajado. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo puedo, digamos, configurar mi procesamiento. Es decir, mire, yo quiero que mi lámina, el empaquetamiento de la lámina, aquí me está diciendo, mire, 240 por 96 pulgadas, que es más o menos 20 por 8, una lámina de 20 por 8, para un tamaño de 3.16. Entonces, aquí el usuario, ¿qué puede hacer? Puedes renombrar, puede poner, digamos, ponerle el packing, no sé qué. Aquí yo puedo renombrar, le puedo decir, por ejemplo, 20 por 8. ¿Sí o qué? Y aquí le puedo decir, rename a un 20 por 8. Ya le pongo el material. Entonces, le pongo A36HR 3.16. Perdón, 3.16. Entonces, aquí le estoy, ya le estoy dando un empaquetado a estas piezas, o a estas, digamos, los que van con este, con una configuración de edad. ¿Qué ventaja tengo de renombrarlo? Bueno, pues, cuando vaya yo a generar los reportes, el programa, digamos, va a conocer de manera automática. ¿Qué interesante tiene el programa? Yo puedo decir la cantidad de piezas que puedo montar por lámina. Lo puedo hacer de manera individual o multivalor. ¿Qué es multivalor? Pues, por cada pieza, ¿qué cantidad quiero? Entonces, por ejemplo, digo, hey, vamos a hacer seis torres de esas. Ah, entonces, si son seis torres, entonces, dame seis de todo. O por multivalor o single value. Entonces, puedo poner, en este caso, single value sería seis de todo el paquete. O si quiero generar un stock, pues, ya elijo, digamos, la pieza que quiero mandar a hacer. Aquí ya verifico, digamos, cómo lo voy a desarrollar. Hay unos parámetros adicionales. Eso, digamos, se pueden detallar luego en una capacitación que le podemos brindar. Y el programa empieza a trabajar. Entonces, dice, uh, tunta. Y mientras aquí estamos charlando, el programa, me muestra un empaquetado, digamos, como un empaquetado, digamos, dentro de la lámina. Y me muestra, digamos, cómo sería ese desarrollo. Entonces, aquí me muestra, vea. Sheet quantity. Me dice el nest 1. Aquí es para las de una pulgada. Este sería, digamos, el... Puede ser que mi stock, o sea, mi lámina, no sea del tamaño tan grande. Entonces, yo puedo jugar ya con eso. Pero aquí, las seis, me las ubico así. Ah, esa es una manera de optimizar la lámina. Aquí, por lo menos, estoy viendo, para otra pieza, veo una eficiencia de Nesting de tanto por ciento. Y me dice, ah, ya está. Entonces, puede ser que para una pieza funcione muy bien, para otras piezas no funcionan tan bien. Por ejemplo, miren esta. Él simplemente me lo organizó bajo ese criterio. Ah, que yo puedo... Yo quiero organizar un criterio que vaya a este lado. Él eligió ese camino porque le di la posibilidad de optimizar la lámina en ese sentido. Entonces, volvemos a la frase de cómo optimizar mis diseños con Inventor. Aquí vemos la otra. Aquí vemos la otra. Al final, ¿qué puedo hacer con cada, digamos, reporte? Digamos, el usuario puede seleccionar y exportar. ¿Qué es exportar? Yo puedo exportar a DXF. DXF a un formato Nesting File MSI. DXF, pues, es un formato neutro que todas las herramientas de plasma, de corte, CNC, de ochicorte, plasma, láser, reconoce. Entonces, no habría, digamos, un inconveniente. ¿Cuál es la invitación? Los que tengan instalado 2021, pues, hagan la prueba y manden un archivo a su proveedor de corte y dicen, mira, ¿cómo recibes este archivo? Y él dice, uy, mejor, me hiciste el trabajo. Entonces, ya, me va a cobrar más barato el corte. Porque ya estás llevando la optimización del corte desde el área de diseño. Incluso hasta se puede ver un indicador de producto qué tan óptimo o qué tan poco desperdicio generó en la materia prima. Entonces, ahí tiene un impacto diferente desde un punto de vista ambiental el desarrollo de un producto. ¿Vale? ¿Se entendió? Por favor, me confirman. Disculpa, una pregunta. ¿Dónde encuentro la herramienta en Inventor 2021? Ah, chamba. Ahorita al final atendemos esas dudas, ¿vale? Guárdala ahí, por favor. Y agradecemos las preguntas y las pueden poner por la ventanita para que tengamos recuento de orden. ¿Bien? Puede ser que de pronto alguno ya hizo una pregunta y no quiero como romper el orden. Vamos a volver a nuestra presentación. Ahora vamos para iLogic. iLogic tal vez inicie... Ah, porque iLogic no es nuevo. Uno ya ha visto ese ícono por allí de iLogic dentro de Inventor, ¿vale? Pero, digamos, dentro del modelo yo estoy... Perdón, la perraza es tuyo. ILogic, como tal, hace parte de la cadena de optimización de los diseños como tal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo a una pieza, a un diseño dado, puedo optimizar mi tiempo, digamos, creándole reglas para poder seleccionar rápidamente alternativas de diseño. Entonces, puede ser que alguno ya lo esté usando. Maravilloso. Otros siempre le han temido a la iLogic, pero créanme, es una herramienta para no temer. Es una herramienta muy... Y vamos a ver un poco sobre ello. Entonces, aquí tengo un cuerpo de válvula, un cuerpo de válvula que tiene... que puede tener puertos, ¿vale? Y este cuerpo de válvula, como pueden ver, pareciera como si entrara por un lado el fluido y sale por el otro lado. Vamos a, digamos, a darle un contexto para los que crean que esto parece como una... como otra cosa. Entonces, miren por dentro, miren, es un cuerpito de válvula muy sencillo realmente. Cuerpo de válvula donde entra el fluido sale por un lado. O sea, que este es un modo T, ¿vale? Entonces, modo T. Entonces, yo voy a volver a ponerlo así. Resulta que, pues, históricamente el usuario puede controlar sus propiedades, digamos, dentro de... utilizando la tabla de parámetros. Pero si yo tengo una tabla de parámetros que puede controlar las cosas que ocurren dentro de cada pieza, pues es muy potente. Es muy potente porque, digamos, con muchos... con pocos pasos yo podría controlar un diseño y el impacto que puede tener en la evaluación de, digamos, de una ingeniería. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que... aquí tengo un bloque. Digamos, ¿qué tipo de bloque? Si es codo T. Cuando yo selecciono T, por ejemplo, el programa, digamos, corre una rutina para poder adaptarla... todo el cuerpo de válvula para que se vuelva una T. Es decir, que tenga... Si tiene una entrada, pues tiene dos salidas. Bien. Y lo mismo, el tamaño. Entonces, aquí yo tengo tamaños estándares de media, tres cuartos, una pulgada, un y pico. Entonces, yo digo, ¿cómo es la de una pulgada? Entonces, anteriormente me tocaba entrar a editar cada pieza por separado y cada pieza por separado observar su comportamiento y luego cambiar el tornillo para poder ver porque cambia la presión y si cambia la presión pues cambia la fuerza del tornillo y la otra en el tornillo más grande. Entonces, como ustedes pueden observar, yo al hacer un cambio, pues el cambio automáticamente. Esa lógica de trabajo se hace con iLogic. Entonces, el programa, para que lo tengan en cuenta, digamos en lo que se llama Manage, en la pestaña Manage o Administrar como tal, trae lo que se llama el iLogic Browser. El iLogic Browser aparece como una, es una ventana, vamos a ponerla por aquí. Miren que la nueva forma de organizar las ventanas de 2021 es una pasada porque no tengo que estar llenándome de ventanas sino aquí mismo teniendo, digamos, la misma ventana administrada. Entonces, como pueden observar, existen reglas, ¿vale? Cada regla, digamos, puede ser editada y repetir el código para ser utilizado en otro proyecto. Entonces, por ejemplo, estas reglas, digamos, es código creado dentro del programa que es muy sencillo. Realmente, las reglas de diseño que puede uno construir aquí son infinitas y la forma de utilizar tanto los parámetros como las operaciones es muy sencillo porque todo está enfocado a un desarrollo de programación orientado a objetos. Entonces, de alguna manera es muy sencillo uno decir, ese componente quiero capturar su momento y dime qué puedo hacer con él. Entonces, yo puedo capturar el estado, el diámetro, puedo capturar un color, puedo capturar muchas cosas y con eso pues empiezo a crear el código. Es la lógica de trabajo del iLogic obviamente entre más uno le dedique al iLogic puede tener mucho más impacto es decir, puedo crear reglas que me impacten hasta llegar a los planos y que me puedan generar las cotas y que me puedan generar los listados de piezas si mi diseño digamos es muy estándar como tal por ejemplo si todos los días estoy haciendo un mismo tipo de maquinaria y los planos que tengo que sacar son repetitivos pues iLogic me tiene que ayudar en ello entonces ahí yo vuelvo a optimizar o sea cómo optimizo no solamente el diseño sino mi tiempo alrededor del diseño para poder pensar más alternativas y una de las cosas chéveres que tiene la iLogic es la construcción de formularios entonces aquí digamos voy a crear un formulario para que vean cómo es de sencillo entonces utilizando lo que se llaman los formularios son digamos formularios cuadros de diálogo que pueden saltar para que el usuario interactúe con el código porque digamos interactuar con el código pues siempre es hard to decir ah entra el código cambiarle esto o lo otro no que yo pueda digamos o entrar a la tabla de parámetros no simplemente puedo digamos utilizar los distintos las distintas rutinas para que se vuelvan digamos opciones de trabajo por ejemplo vamos a cambiar poner esas tres como opciones yo aquí le puedo cambiar el nombre por ejemplo formulario válvula puedo crear definir un tamaño puedo ponerle un color un tamaño el texto ponerlo más grueso vale para las personas que tengan problemas visuales y aquí me está desprevisualizando yo aquí no estoy tocando el formulario si yo intento tocar no voy a hacer nada para poder ver el formulario vale aquí me aparece digamos me aparece si por algún motivo ustedes acuérdense que se les cayó siempre está el iLogic Browser aquí y se pueden crear reglas de archivo reglas globales o reglas externas decir reglas globales es para todos los archivos de invento reglas externas es que estén alojadas en un archivo en un directorio externo o pues digamos interna y los formularios entonces miren que cuando utilizar nuestro formulario chévere porque yo le puedo decir aquí mismo miren pásamela a codo y cámbiamelo en tamaño vale entonces incluso si uno crea este formulario frente a un cliente el mismo inventor te sirve por una herramienta de evento entonces estás haciendo una conexión comercial con tu cliente y con tu diseño porque pues estás pudiéndole mostrar todas las alternativas de diseño sin tener que estar manipulando la operación la cota el parámetro sino que simplemente le dices al cliente mira vamos por este lado hace unos años digamos se volvió como un configurador de producto también el logic sirve puedes crear eso hace unos años existió el configurator 360 el configurator 360 desapareció y ahora Autodesk los está impulsando que esa programación web se convierta con Forge entonces es otra lógica de trabajo donde tú puedes crear también configuración de producto vía web para tus clientes o sea esto mismo pero en vía web muy bien esos eran los ejercicios sencillos que tenía para mostrar obviamente lo que les digo nos podemos aquí quedar uff días semanas pero digamos quiero hacer como un resumen de lo que hemos conversado y volver a repasar el tema entonces si yo tengo recursos humanos limitados ya sé que digamos con ciertas herramientas del shape generator yo puedo generar más ideas para que el programa me proponga cómo reducir material y esa reducción de material esté enfocada a un comportamiento de digamos estructural o de diseño y esto impacta también digamos mi cadena de materiales incluso la parte de de fabricación como pueden ver también tengo impacto porque puedo optimizar mediante el Mestim digamos la cantidad de materiales que puedo utilizar en un proyecto como tal y pues obviamente la iLogic como herramienta de trabajo pues me impacta posiblemente muy potente en la parte de reacción con el cliente porque puedo trabajar esta línea de configurador por ejemplo de producto dedicándole más tiempo por ejemplo a crear nuevos proyectos buscando nuevos materiales buscando nuevos procesos de fabricación algo que digamos impacta alarga todo por ejemplo en la parte de procesos de fabricación con Nesting es la parte ambiental porque pues al reducir el consumo digamos de acero pues tienes menos desperdicios y tus indicadores de residuos se reducen por lo tanto es más positivo tu operación o tu ciclo de vida de producto ¿vale? ¿qué sigue? pues pasos a seguir voy a contarles un poco sobre Inventor 2021 y los otros cambios que hay Autodesk lo que ha invertido este año pues en la parte de Inventor 2021 es digamos cómo usar esas novedades de Inventor para mi flujo de trabajo por ejemplo está la parte de cambios en la interfaz en el background o sea puedes hacer un background oscuro dentro del Inventor eso te permite digamos mejorar la visualización en entornos de mucha luz está la parte de Revit digamos la vinculación el NICAD es digamos el motor que actualmente usa Autodesk para vincular formatos de múltiples marcas CAD pero ahora está vinculado con Revit entonces puedes tener una relación bidireccional con archivos de Revit al nivel de desempeño en selección en visualización ha habido mejoras para poder seleccionar grandes conjuntos modelado de partes clave digamos en modelado de partes ha habido muchas mejoras en la parte de chapa que pues agilizan digamos el modelado y la parte de anotación 3D que ahora puede ser exportable en ciertos formatos o sea yo exporto por ejemplo el formato JT y el formato JT le puedo exportar las anotaciones tridimensionales y la exportación la anotación tridimensional es un camino que cada vez le hace más fuerza al plano entonces es una herramienta para poder comunicar mejor la intención de diseño está la aceleración de ensambles ensambles acelerados que puedes hacer digamos configurar una subconjunto si no está orientando un plano con el otro sino si ya fue creado en la posición donde va en el proyecto cuando hago el ensamble se me vuelve mucho más sencillo hacer su su uso en la generación y creación de planos herramientas asociadas a cómo visualizo digamos componentes de referencia lo han mejorado digamos que uno jugaba con esa visualización punteada o visualización sombreada ahora se ha mejorado esa parte el frame generator o generador de estructuras ha mejorado sustancialmente es mucho más amigable tiene una interfaz como un cuadro de diálogo muy similar al que vimos donde puede ser flotante también y tiene posibilidades de acercarse a la orientación puntual de cada pieza sin tener que salir del comando es algo muy agradable para trabajar y iLogic muy interesante el tema nuevo que aparece que puedes crear ya planos prehechos utilizando las rutinas de iLogic y que planos prehechos de tus diseños y que se vuelvan plantillas entonces es una de las novedades que vienen con con iLogic en el 2021 bueno eso es lo que queremos mostrarles no queremos consumirles muchos temas porque se les saturaba la idea se les satura el almuerzo de pronto el mundo dice uy no ya no quiero almorzar porque tanto tema me lleno muchas gracias me gustaría que pasáramos al tema de preguntas y que podemos resolver la mayor cantidad Yesenia no sé si estás todavía en línea sí claro que sí yo ya te las iré leyendo pues me corriges si de pronto hay un tema técnico o un término técnico que de pronto me esté equivocando vale por acá primero me pregunta Diego si esta charla la estamos grabando efectivamente la estamos grabando y la podrán visualizar desde el día de mañana en nuestro canal de YouTube Academia con doble D bueno pero acá nos pregunta Wilson ¿dónde encuentro la herramienta? ¿tienes el computador en mute? listo ah una pregunta que decían del nesting no que como de pronto era esa de cómo encontrar el la herramienta del y creo que esa fue la que hicieron justo en ese momento sí sí ahora sí vale qué pena es que no descarta bueno mira cuando tú ingresas al home vale si tienes instalado el nesting lo vas a ver directo aquí como una pestaña adicional entonces aquí tú puedes hacerle piquín y él automáticamente te abre una nueva ventana hasta no hay que hacerle adicional entonces ahí tú puedes observar crear digamos traer fuentes configurar y todo hecho el programa también tiene digamos unas plantillas que tú puedes configurar las dependiendo del proyecto aquí en este proyecto no las tengo vamos a ver si tengo uno que va a ser cierro los los archivos por ejemplo a ver si tanto en el default así era cuando tienes instalado el nesting tú vas a ver múltiples plantillas de nesting al final las vas a ver mira crean es entonces tú puedes crear tu propio nes crear tú en tu plantilla nes puedes crear tu propia configuración de láminas materiales todo el rollo lo que hemos visto para poder tenerlo ya listo no sé si se responde la pregunta si no lo tienes entonces hay que verificar qué licencia tienes como tal ya sé ni a la próxima bueno jared nos pregunta se puede aplicar al logic a ensambles o es únicamente para piezas punto y pt mira hoy el ejemplo que le hicimos está en un ensamble ya es totalmente puedes crear ensambles piezas y planos vamos funciona muy bien para ello viejo palacio nos pregunta cómo se genera una regla en el hoy es muy sencillo digamos de las reglas vienen digamos dependiendo del 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 entorno tú simplemente vas aquí donde dice hay logic browser por ejemplo o aquí dice al rule por ejemplo te pide un nombre digamos como y aquí tú empiezas a crear código es que lo que hemos visto que el usuario cuando crea el primer código cuando hacemos la capacitación con los códigos que crean en la capacitación empiezan a hackear todo de ahí para allá porque empiezas copias copias y rehusas copias y rehusas entonces porque son las mismas lógicas dice si este distancia tiene de aquí hasta acá antes haga lo siguiente entonces el el usuario aprende eso y lo aplica para todo aquí lo que lo que digamos utilizamos son los parámetros del usuario por ejemplo es cuando uno utiliza por ejemplo por asais como un elemento o por ejemplo le digo aquí le digo captúrenme el current state entonces me captura el current state lo que le decía la la programación orientada a objetos y aquí están los conectores bueno conectores operadores aquí están los enlaces a excel puedes conectarlo a excel bueno va a ser cualquier cantidad de cosas bueno por acá nos preguntan si hay alguna lista de ejercicios resueltos con iLogic para para practicar en la ayuda digamos del programa hay unos ejercicios que puedes buscar no sé si has tenido oportunidad de consultar la ayuda en la ayuda digamos el topics por ejemplo por ejemplo por ejemplo tú pones aquí te lo paso un lado a otro esa es la ayuda y mira aquí tú tienes iLogic y en la ayuda tú puedes es impresionante pues digamos puedes aquí buscar no sé si los tutoriales digamos vengan realmente yo hace años no pues veo un tutorial de invento realmente porque pues suelo ser muy autodidacta y pues utilizamos los distintos a ver inventores y lo que te sugiero digamos es que te pueda utilizar los foros para ello y digamos también las capacitaciones que puedas tener con con los distintos distribuidores o academia como tal ok ok Oscar de Smetal nos pregunta Nesting es una herramienta o plugin que se debe instalar Nesting es una herramienta que se instala aparte si si es una herramienta que se instala aparte no hace parte digamos si él tiene que reconocerlo como algo adicional y curiosamente no aparece cuando yo lo pongo como aquí aparece mira es digamos un módulo que se carga en los addings pero si digamos se carga digamos como una herramienta y hay que revisar de acuerdo al tipo de licenciamiento hoy en día puedes comprar inventor solo o puedes comprar la colección si tienes la colección pues obviamente vas a tener creo que derecho a usar esto hay que revisar que nivel de licenciamiento tienes ok Diego acá volvemos a responder la misma pregunta que nos hace Diego y es que perdón Wilson y es que la esta sesión será grabada y estará a partir de mañana compartida en el canal de YouTube de Academia bueno Diego Palacio nos pregunta cómo se genera el plan o plantilla con iLogic ah es de las nuevas de las nuevas cambios que aparecen en en el programa eh a ver a ver a ver si ves aquí de las cosas que agregaron es este digamos es eh este digamos es la plantilla base pero por ejemplo yo le digo ah pero yo quiero ya tener una vista específica entonces el esa es una de las cosas que que se pueden que se pueden conectar entonces eh selecciona digamos el componente entonces por ejemplo si elijo este por algún motivo y de aquí tengo que activar la y mira pum ya ni siquiera me tocó pensar dónde iba la pieza nada él puso la lista de piezas el material y puso la entonces son de las cosas que se pueden conectar eh y mediante iLogic puedes crear tu propia lógica de 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 control en esa línea de trabajo bueno no sé si alcanzarán a percibir el ejemplo Andrés Andrés Mona nos pregunta el Nesting sirve para tubería ángulos varilla ejemplo si tengo varios tramos de tubo yo le puedo decir que de un tubo que tiene 6 metros cuántas piezas salen no el en esta parte en esta parte de cuantificación eh no hay lo que lo que se puede lo que se podría hacer es utilizar la regla del Bill of Materials el Bill of Materials tiene un módulo donde tú puedes cuantificar una pieza de longitudes cada tanto entonces él te cuantifica eh hágame esta cuantificación cada 6 metros por ejemplo entonces ese ese criterio te te permite decir ah entonces es 1.3 tubos 2.5 tubos o 3 tubos o sea cerrado y así tú puedes eh hacer una cuantificación mejor pero es asociado al Bill of Materials en ese tipo de piezas bueno por último tenemos una pregunta es para utilizar porque ¿qué necesito? soy usuario de Autodesk todo lo he encontrado sobre este programa todo lo que he encontrado sobre este programa está en inglés y pregunta que si no hay en español no está en inglés porque además es un servicio que presta como es un software servicio o sea tú paga entiendo que se está pagando por 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 montar código en la página entonces de alguna manera eh está digamos todavía en la línea en inglés pero digamos contenido no pues no 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 se ha construido por ahí he visto que en Colombia han hecho alguna que otra capacitación pero enfocada al sector de la construcción no todavía no he visto todavía en por ejemplo en respecto al sector de manufactura no he visto todavía esa parte pues estar pendiente de construirla ¿no? una tarea una buena tarea una buena esa idea y pensarla en español ¿quién la propuso? la propuso iPhone hola iPhone sí a todas las personas que estén interesados en cursos y en tener obtener más información sobre qué qué tipos de cursos damos o indagar un poco más y les pedimos que por favor nos escriban al correo expertos perdón arroba academia con doble d punto com ¿por qué? porque allí ya podremos asesorarlos muchísimo mejor eh indagar cuál es el curso que desean y cómo podríamos eh acceder a él con con el profesor con el experto que tengamos en ese momento eh creo que ya no hay más preguntas por acá hemos llegado como al final darle obviamente el agradecimiento a Jorge por el espacio que nos acaba de brindar de conocimiento de aprendizaje eh agradecerles mucho también a todos ustedes por su participación y y esperamos verlos en un próximo live obviamente ok muchas gracias a ti Yesenia y gracias a todos espero que haya sido de la ayuda a los trucos que pudieron haber visto el día de hoy muchas gracias a ti Jorge muchas gracias para todos y cualquier otra duda o inquietud que se pueda generar les recuerdo por favor eh escribirnos a nuestro correo experto arroba academia con doble d punto com muchas gracias para todos hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.